Hola que tal hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video, me da mucho gusto que estén otra vez aquí de vuelta y la verdad es que nos estamos dirigiendo a un lugar para practicar el tráfico está horrible y yo creo que difícilmente nos va a permitir llegar, llegar allá no, no, está imposible pues bueno, en busca del éxito no obtenido planeaba ir al kilómetro cero para los que son de Cancún ya que hay un poco, un poquito más de opciones para poder enseñarles ejercicios pero bueno, les voy a enseñar la forma en la cual lo hice, ¿por qué? porque realmente yo no conté con la disposición de todos y cada uno de los aparatos o de todos y cada una de las cosas que se pueden presentar en un parque ya ven que hay parques donde hay muchas barras y todo y es súper pro ver cómo están entrenando ahí pero la verdad es que no, no, no siempre es así, no siempre se te van a presentar las oportunidades o las cosas de todo eso y es el chiste que realmente aprendas realmente a trabajar con lo que tienes y que también estás disfrutando de todo porque cabe mencionarles que el hecho, el simple hecho de alcanzar el ejercicio o lo que estás tratando de hacer, o sea, alcanzar un objetivo a corto plazo pues es lo que nos llena de satisfacción, es lo que nos da motivación y básicamente es lo que nos ayuda a estar adelante así que bueno, pues vayamos al camino y veamos qué sucede punto muy importante amiguitos si se suscriben al canal, denle a la campanita de las notificaciones para que les lleguen todos y cada uno de los videos pum, se me está acabando la batería así que bueno, continuemos con el video, bye bueno hermanos, ya llegamos y básicamente estoy viviendo con lo que contamos está esta, está esta, creo que es la que más nos va a hacer de ayuda una mini escaladora, o sea, hábilmente no pudiéramos hacer mucho aquí bueno, he estado tratando de mover algunas cosas que creo que me pueden servir por ejemplo, este tronco así que bueno, pues vamos a ver qué sale iniciando desde cualquier punto todo este ejercicio tiene básicamente que ver con fuerza y el elemento que estamos tratando de involucrar es la espalda pero cabe mencionar que no solamente estamos introduciendo este tipo de músculo la tensión, mientras menos sepamos hacer el ejercicio va a abarcar más de otros grupos musculares y en este caso yo creo que es el de los... ya que estamos ejerciendo una tensión en ellos a la hora de tratar de levantarnos así que pues lo primero que les digo es que también empiecen a generar un poco de confianza porque más que nada de incapacidad física o falta de fuerza es un poco de ya estar programado de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer así que básense mucho en esa parte de empezar a generar fuerza poco a poco empiecense a centrar en ejercicios como lagartijas o fondos que básicamente no trabajan la espalda pero están generando un poco de más fuerza en los grupos musculares como son los brazos así que eso es algo básico empiecen a tratar de hacer series de lagartijas empiecen a tratar de hacer series de fondos para empezar a acostumbrar sus brazos y empezar a elevar poco a poco el ritmo una vez con esto hay algunas variantes o hay algunos ejercicios que posiblemente les puedan ser de un poco de más ayuda a la hora de generar repeticiones o a la hora de generar fuerza para ese ejercicio en específico así que pues bueno vamos a tratar de empezar con eso y les voy a tratar de mencionar unos puntos en los cuales yo siento que es más importante tratar de mantener la paciencia que tratar de seguirse esforzando de más así que bueno vamos allá las condiciones y la disponibilidad del parque lo primero que vamos a atender a hacer van a ser las Australian Pull Ups que básicamente es hacer unas dominadas de forma horizontal así que yo creo que es el ejercicio más sencillo o más básico que se puede hacer para tratar de empezar a aclimatar o de acostumbrar tu cuerpo a este tipo de ejercicios así que el hecho de hacer de una a conseguir seis repeticiones yo creo que ya es algo un tanto considerable para poder pasar y poderte emocionar y proseguir al siguiente ejercicio son solamente tres porque el parque no los permite pero en realidad no necesitas nada más si es que quieres seguir progresando en esto se nos viene la lluvia amiguitos pero bueno continuando este tipo de ejercicios normalmente tiene a complicarse mucho la parte negativa la parte negativa es la que más nos cuesta trabajo así que si por ejemplo de todos y cada uno de estos ejercicios pueden practicar la forma en la cual se quedan ustedes sosteniendo la posición cuando estás totalmente arriba por unos segundos el tiempo que más puedan inclusive si los pueden tomar como otro ejercicio háganlo porque esta parte es la que más les va a beneficiar en todo el proceso de agarrar fuerza así que la parte negativa siempre recuérdenlo el tiempo que más puedan aguantar pueden hacerlo como un ejercicio pueden aventarse cuatro sets soportando el tiempo que más puedan en la parte negativa es obvio que al principio les va a costar un poco más de trabajo y no van a aguantar mucho tiempo pero el hecho de estar constantes y tener la paciencia es algo fundamental así que bueno el primer ejercicio Australian Pull-Ups y yo creo que el segundo ejercicio del cual pueden intentar y el cual nos permite todo esto pues básicamente son las Pull-Ups sentado así que bueno hermanos y hermanas yo creo que esto es lo principal o tan siquiera lo más básico que pueden hacer para empezar a tratar de hacer su primera Pull-Up ¿por qué no les digo que hagan series? ¿por qué no les recomiendo una rutina como tal en específico? y creo que muchas veces ya lo he mencionado aquí en el canal y es que todos y cada uno somos diferentes todos reaccionamos diferente a nuestro cuerpo inclusive algunos podemos hacerlo más fácil que otros algunos nos cuesta también mucho trabajo así que todos y cada uno de los ejercicios que ahorita les estoy diciendo tratenlos de medir a su propia condición yo creo que esto es lo más fácil que pueden hacer para hacer las primeras progresiones hacer una Pull-Up pero todavía se puede facilitar un poco más existen las bandas de resistencia todos y cada uno de estos ejercicios se pueden hacer con bandas obviamente eso reduce mucho la carga así que un pequeño resumen de todo esto es que primer punto las Australian Pull-Ups traten de hacer todos y cada uno de los ejercicios a 6 repeticiones una vez que alcancen las 6 repeticiones traten de pasarse al siguiente ejercicio el siguiente ejercicio son las Pull-Ups sentado traten de conseguir una superficie y una vez que estén tratando de hacer las Pull-Ups sentado y tengan las Australian Pull-Ups traten de mezclarlas mezclarlas hasta que vayan dejando las Australian Pull-Ups y puedan conseguir una serie ya completa de Pull-Ups sentado una vez después de esto pasarse a tratar de hacer las negativas y proceder a hacer las Pull-Ups normales así que vayan haciendo el mismo juego traten de seguir haciendo sus Pull-Ups sentado pero también pueden estar practicando las Pull-Ups normales y después de todo si cada uno de sus entrenamientos traten de hacer las partes negativas sostenerse el tiempo el más tiempo que puedan en la parte de arriba para posteriormente bajar un poco más despacio otra cosa muy pero muy importante para todas y cada una de las personas que están iniciando es obvio que la fuerza de agarre la que realmente controla nuestros movimientos es poca para todos y cada una de nosotros así que en lo personal yo no practique una fuerza de agarre al inicio ni nada simplemente haciendo los ejercicios pero un punto que si es muy pero muy claro es que depende mucho del ancho de los tubos de los cuales estén agarrando es obvio que si son muy anchos la fuerza de agarre que vamos a tener va a ser menor así que para todos y cada uno de ustedes que están empezando si pueden encontrar tal vez tubos más angostos para empezar o algo así pues les puede facilitar un poco más las cosas digamos vamos a poner un ejemplo no es lo mismo tratar de entrenar y tener digamos que estos tubos para trabajar digamos el agarre a cierto punto es algo ancho es algo un poco difícil de manejar hay otros tubos un poco más angostos todos estos pues digamos que te van facilitando un poco más la tarea este es un punto que tal vez pocos mencionan y a lo mejor les es innecesario pero para uno que esté empezando realmente las cosas se pueden facilitar un poquito tal vez en cuanto al agarre y a la consistencia que tengas a la hora de hacer tus ejercicios por ejemplo este es un tipo de tubo más angosto si se dan cuenta así que estamos en un parque común y corriente bueno solamente que había disponibilidad de una que otra máquina por aquí pero nada fuera del ordinario y otro punto si ustedes tienen pasamanos aquí pueden aplicarlos de la misma forma el agarre pues no va a ser frontal pero pues básicamente también sirve para hacer la fuerza de jalear wow esto es extremo amiguitos se me está acabando la batería pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por haber estado en este video que más les digo hermanos si no tienen la oportunidad de tener lo que están buscando a primera instancia traten de armar las cosas con lo que tienen eso les va a traer los mayores beneficios inclusive les va a aportar mucho a su proceso ya saben les dejo las redes sociales aquí pueden darles like pueden estarnos siguiendo estamos compartiendo instagram stories si tienen alguna duda sugerencia o comentario pueden dejarlo aquí abajo en la cajita ya saben que vamos a estar trabajando con todos y cada uno de estos comentarios así que bueno hermanos que más les digo échenle muchas ganas y ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos se despide Oscar Mujaraz y ya saben que si tienen